es una llave esperate voy a pasar yo primero porque es muy peligroso aquí no hay demasiadas tuberías hay mariposas no hay moros en la costa pues vámonos no sé qué tipo de picnic necesito ahorita aquí es para irse pero no me quiero ir son muy lentos estos están lentitos vamos a hacer unos rojos 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 no puede ser no sé por qué limar se fue hijuelita para dónde van hay que por ahí hay una salida aquí es para irse quiero ver salen por aquí salen como una llave bueno con usted me tengo que venir aquí es una hoja y es un subliminal es una hoja de de cannabis como puede tener los de nintendo como pueden hacer eso y me hicieron a escondida quien salió a imaginar que había una hoja de de hierba aquí abajo cualquier niño cualquier niño que lo pueda jugar va a decir que es una hoja común y corriente canabi va a decir flusley flusley arborea arborea clase timo no le quisieron poner el verdadero nombre eres el único y debería de ser más caro no está barato ese tesoro está muy barato quién se me quedó ay 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 ¿por qué se quedan esos pignones? se quedó atrás 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 tengo que dar la gran vuelta para ir a traerlo ¿por qué te quedaste? bien baboso ese rojo y a gracias a a y a a a e a a Salón de ducha Uh, sí, como sabía que iba a ocupar rojo Recibió su golpecito Los dos están recibiendo golpe Solo en las nalgas, ve para que le duela ¿Por qué me estás comiendo? Por comerme ¿Y aquí qué habrá? Tiene un tesoro Póngase a trabajar Los azules van a dañar aquí Ay, 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 hay un sapo viejo Vamos a llevar a esos difuntos ¿Qué? ¿Cómo los pudo soplar desde esa distancia? Me le está quitando toda la flor Algo ¡Uy! No me los está comiendo. Se me comió uno. O se me comió varios. Eran 74. Se los estaba comiendo. Sardines. Depósito de inagotables. ¡Uy! ¡Qué demandito! Ahora las vas a apagar toditas. Por quitarle todas las flores. Desinflado. Es que hay otro. ¡Uy! ¡Utencillo roto! ¡Ay! 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 Me los... Me los dejó sin flor a todos. Solo dos tienen flor. ¿Qué hacen ahí, ah? T Mis Going Back. ¡No! ¡Oh! ¡Sabe! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Y ojo, chocolate Emblema reflexivo Eso eran todos Entonces ya solo nos vamos No necesitamos seguir explorando aquí ¿Qué es esa cochinada? No sé qué será esa percada, pero vamos a porría Aquí hay un tesoro No jodas, no hombre Es una cochinilla puerca Qué montón de enemigos hay aquí No puedo estar seguro Una cochinilla venenosa A ver Creo que voy a llevar esta tapita con los mamás Y vamos a hacer blancos Genialidad Los tractales No los puedo determinar Los voy a dejar plantados Para que nazcan con flor Quédese No, es que aquí está el patito ¿Qué más hay? Solo este patito Destesame ¡Vamos! 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 Era una araña que quería un cuerpo. ¿Qué más habrá? Ay, 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 le pegó. Yo quería que le pegara a este. Salió mal. Vamos a matar a ese sapo. Ay, mira vos, qué desgraciado es el sapo. Ve, ahora cómo me pegó. No. Ay, mira... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!